Esto recientemente, con 150 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó la Ley de Rescate Económico en tres fases. La Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 tiene como objetivo establecer los mecanismos para compensar y mitigar la crisis ante la presencia de la pandemia del COVID-19 dentro del territorio nacional. Se aplicarán medidas de compensación social con énfasis en la población más vulnerable. La ley establece medidas económicas para atender la emergencia, siendo estas. Fondo Bono Familia. Se crea este fondo denominado Bono Familia con el objetivo de apoyar a la población más afectada económicamente por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia COVID-19. El fondo será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social por medio del sistema bancario, sus entidades y grupos financieros quienes facilitarán la apertura de cuentas monetarias, así como la entrega del beneficio. El fondo se constituirá con un monto de hasta 6 mil millones de quetzales para otorgar aportes de hasta mil quetzales. Se aperturarán cuentas bancarias cuyos beneficiarios serán las personas a que se refiere el artículo. Se excluyen de este beneficio las personas que habiten en una vivienda cuyo consumo eléctrico mensual supere los 200 kilovatios hora, comprobables por medio del último recibo de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2020. También se excluye a quienes sean servidores públicos, quienes cuenten con contratos administrativos de prestación de servicios vigentes con el sector público o quienes reciban beneficios derivados de cualquier sistema de pensiones, incluyendo a las clases pasivas del Estado o reciban pensiones por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La verificación de estos requisitos se hará de forma electrónica. El Ministerio de Desarrollo Social contará con una plataforma tecnológica que le permita asegurar el registro y control de beneficiarios. Fondo para la Protección del Empleo Se crea el Fondo denominado para la Protección del Empleo con el objetivo de apoyar a los trabajadores del sector privado, cuyos contratos de trabajo como consecuencia del estado de calamidad pública hayan sido objeto de suspensión debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este fondo será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, mismo que se constituirá con un monto de hasta 2 mil millones de quetzales, que podrán ser otorgados a los beneficiarios autorizados por un monto fijo de 75 quetzales diarios por trabajador, el cual se acreditará y entregará tomando en cuenta la disponibilidad de fondos existentes. Los Ministerios de Economía y Trabajo definirán las condiciones y requisitas necesarios para acceder al beneficio de este fondo. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo El Fondo de Crédito para Capital de Trabajo tiene como objetivo financiar en forma directa o a través de los mecanismos financieros necesarios, capital de trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. El Ejecutivo realizará las transferencias al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala hasta por un monto de 3 mil millones de quetzales. Se financiará de forma directa o a través de los instrumentos financieros legales autorizados por medio de otras entidades financieras. El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones blandas por un monto máximo de 250 mil quetzales para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones de negocio. Para estos objetivos se aprobó la ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente por un monto de 11 mil millones de quetzales para ampliar el presupuesto de las instituciones siguientes. Ministerio de Desarrollo Social 6 mil millones de quetzales Servirá para el Fondo Especial Aporte a Pago Bono Familia Pandemia COVID-19 Ministerio de Economía 2 mil millones de quetzales Servirá para el Fondo Especial Y Aporte Bono para la Protección del Empleo Y para obligaciones del Estado a cargo del Tesoro 3 mil millones de quetzales 3 mil millones de quetzales